Hola, soy Lina Fernández, gerente de proyectos de seguridad en línea de la Fundación World Childhood Foundation USA. Hoy voy a enseñarles cómo proteger a los niños online. Ahora, como nunca antes, sus hijos están pasando más tiempo en Internet. Estar conectados es lo que les ayuda a mitigar los impactos del COVID-19 y los anima a seguir con sus vidas, estudiar, jugar y comunicarse con sus familiares y amigos. Sin embargo, es importante que ustedes, los padres, cuidadores o adultos, conozcan los riesgos que existen en Internet y las soluciones para minimizarlos. ¿Cuáles son los principales riesgos? Personas con interés sexual en niñas, niños o adolescentes, quienes se dedican a ganarse la confianza de sus hijos para obtener fotos o videos sexuales de ellos, ya sea para su propio placer, para difundirlos por redes sociales o para su propio beneficio económico. Recuerden que el abuso sexual de menores en línea o en la vida real es un delito. El ciberacoso es el comportamiento que tiene lugar en Internet donde el acosador utiliza las redes sociales o juegos para publicar contenido humillante, falso o cruel sobre otra persona. Sexting El envío de mensajes, videos o fotos íntimos o sexualmente explícitos. Esta es una práctica que se ha venido generalizando entre los adolescentes como medio para explorar la sexualidad. Es importante que sus hijos conozcan los riesgos y consecuencias que conllevan, porque lo que se sube a Internet se queda en la red, aunque el usuario lo haya borrado de la plataforma. ¿Cómo podemos prevenirlos? Para proteger a sus hijos, solo necesitan recordar la palabra tiempo. T Tome tiempo para hablar con ellos sobre lo que hacen en línea y los riesgos a los que se pueden enfrentar. No todos los que están en redes dicen ser quienes son en realidad. Y Identifique buenos hábitos y póngalos en práctica. Tenga los dispositivos en áreas abiertas de la casa. Asegúrese de que no duermen con ellos en el cuarto y estén vestidos adecuadamente para estar frente a la cámara. Instale protectores para la cámara y controles parentales. Aquí puedes aprender cómo. Y Explore con ellos las aplicaciones o juegos que usan. Asegúrese que son aptas para su edad y enséñeles cómo puede reportar abusos. La mayoría de las aplicaciones tienen tres puntos en la parte superior donde se despliega la opción para reportar. M Monitoree las actividades que hacen en línea y esté alerta a cualquier conducta normal. Por ejemplo, si están excesivamente molestos, reservados u obsesionados con las actividades que están haciendo en línea o muestran cambios en los patrones de alimentación y sueño. P Procure que la conversación continúe para construir una relación basada en la confianza. Asegúreles que usted estará allí para apoyarlos, aunque haya problemas. Evite ponerse bravo. Mantenga la calma para que ellos siempre vuelvan a usted cuando lo necesiten. O Organícese para desconectar. Limite el tiempo de uso de los dispositivos y encuentre un equilibrio con las demás actividades. Esperamos hayan aprendido y recuerda, el tiempo te ayudará a protegerlos. Para más información, consulta nuestra página web. Y si te encuentras en alguna de estas situaciones, no olvides reportar y pedir ayuda a cualquiera de las entidades que se listan a continuación. Juntos podemos prevenir el abuso sexual de menores.